El cuchillo, pero fíjense bien el diseño, y son gruesos, son muy muy gruesos, pero fíjense bien el diseño, está padrísimo. Y las tres piezas, no, nada más viene con diseño, el sartén más grande y las otras dos piezas son de color normal, rojo, azul, y ya el último sartén es el que viene con este diseño. El alfa, es prácticamente el mismo tamaño que la de Royal House, vienen todas sus piezas, así como en la fotografía. Esta cambia la parte de arriba para que tú puedas sostener lo que es la tapa, me parece buena opción para no quemarnos. Vienen los sartenes, son puros sartenes. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí, en esta tienda que lleva por nombre Artículos para su Cocina SOS. Para mayor referencia, nos encontramos en la calle de Manuel Doblado, en el número 141. Si nosotros venimos de nuestro lado derecho, nos podemos bajar en lo que es el metro de Tepito. Vamos a buscar la calle de Manuel Doblado, y vamos a caminar hasta encontrar el 141, que es esta fachada. Y para las personitas que vienen del lado contrario, recuerden que también pueden entrar o bajarse en lo que es la estación del Metrobús Teatro del Pueblo. Buscar lo que es la calle de Manuel Doblado, pero aquí sí queda un poquito más lejos. Tendrían que entrar todo derecho, caminar prácticamente tres o cuatro calles, hasta encontrar el número 141. Vamos a entrar para que ustedes puedan ver todas estas novedades en Productos de Cocina. Les presento lo que es su publicidad. Recuerden que toda esta información se las voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y vamos a entrar para que ustedes puedan ver todos los precios y los productos que tienen para ustedes. Y lo más importante, para toda esta temporada que se viene. Vamos a empezar de este lado con baterías. Encontramos bastantes modelitos. Y la verdad hay unos que están súper padrísimos. Tenemos este diseño que es la de Sabastian, 1450. Y nos comentan que los precios ya son precios fijos. Estos que les estamos presentando, que están en etiqueta naranjas, es precio fijo. Y hay más precios, obviamente, entre más lleven, baja el precio. Y también se maneja un precio de mayoreo que baja todavía más. Así es que hay que checar, este es el precio, precio fijo total en caso de una sola pieza. Y por mayoreo bajo. Tenemos este modelo. El 1450. En la parte de abajo tenemos uno parecido. 1850. Y se llama Atenas. Este modelito viene con arrocera. La parte de arriba de la tapa viene totalmente de cristal. Y son, en total son cinco piezas más las tapas. 1850. La encontramos en color azul. Y también la encontramos en color rosa. Diez piezas en total, dice Atenas. Batería de cocina con diez piezas. Tenemos otro modelito. Que es la Stephanie. Esta sí viene en fotografía. También son diez piezas. Y también la tenemos aquí en físico. Tapa de cristal. La verdad también se ve muy bonita. Y el material es un material grueso. 2550 con diez piezas. Y en la parte de abajo viene de esta forma. Son todas estas piezas. Aquí tenemos lo que es el sartén. Y abajo tenemos lo que son las arroceras. La encontramos en rosa. Y también la encontramos en verde. Que también se ve muy bonita. Es un verde clarito. En la parte de arriba tenemos este otro modelito. 2240. También son diez piezas. Este viene con teflor en la parte del centro. Cambian los tamaños. Esta es un poquito más pequeña. Que la de Stephanie. Pero también cuenta con sus diez piezas. Tenemos una un poquitito más sencilla. Batería también diez piezas. Swiss Silver. Es este modelito. Vienen también sus arroceras. Las ollitas. Y los sartenes. Mangos a base de turbo inducción. Aquí en fotografía nos presentan cómo queda. También viene con accesorios. Que componen la batería completa. Y esta viene de color en la parte de adentro. Tenemos otra batería. Alfa Megastole. Aquí la tenemos en fotografía. Y aquí ya la tenemos en físico. Esta cambia la parte de arriba. Para que tú puedas sostener. Lo que es la tapa. Me parece buena opción. Para no quemarnos. Vienen los sartenes. Son puros sartenes. En la fotografía vienen puros sartenes. Con un precio de mil trescientos. La vamos a encontrar así. Que es tipo morazul. En color moradito. La encontramos en color naranja. También se ve bonita. Mil trescientos. Este mango me parece una excelente idea. Y también los colores se ven muy bonitos. De este lado vamos a encontrar otro modelo. Al fin. Es un poco más pequeña. Incluso viene lo que es el sarten más chiquito. La arrocera. Y dos ollitas. Con un precio de ochocientos cincuenta. Y también vamos a encontrar artículos de novedad. Por ejemplo tenemos este juego. De veinte piezas. En doscientos treinta. Vienen lo que son cucharas, tenedores. Y los cuchillitos. Con un precio de doscientos treinta. Veinte piezas. El diseño se ve muy bonito. Tipo cristal. Con transparente. Tenemos este otro modelito también. Viene a cuadros. También se ve muy bonito. Doscientos setenta. También son veinte piezas. Vienen dos tipos de tenedores. Dos tipos de cucharas. O dos tamaños distintos. Y lo que son los cuchillos. Y en la parte de arriba tenemos un juego mucho más completo. Cuatrocientos veinte pesos. De este lado tenemos los cuchillos. Vamos a encontrar las cucharas de tanto la cafetera, la sopera. Tenemos tenedores y tenemos también cuchillos. Y esta viene con veinticinco piezas. Otro de los accesorios que vamos a encontrar es el papel de aluminio eco. Y encontramos una oferta de tres piezas por cien pesos. O sea, el paquete son tres piezas por cien pesos. Y ya de este lado tenemos también otro juego de cucharas. También son veinte piezas con un precio de doscientos treinta pesos. Este ya es un poquito más sencillo. El mango es completamente de plástico en color lila. Y encontramos artículos de la marca propia. Marcaso. Acero inoxidable. Esta batería nos presenta ollitas en sus diferentes tamaños. Y aquí ya la tenemos en físico. Mil cien. Son cinco piezas más las tapas. En total son diez piezas. Está grandecita. Y aquí viene el logo de la marca. Recuerden que nos encontramos en tiendazos que son artículos de cocina. También vamos a encontrar arroceras individuales. Por ejemplo, tenemos este modelito de la marca Alpine. Con un precio de seiscientos noventa. La tapa es de cristal. Y el tamaño es de aproximadamente unos cincuenta a sesenta centímetros. En la parte de abajo tenemos una rosera un poquito más grande. También misma marca. Con un precio de novecientos noventa. Individuales. Tenemos otra batería. Royal House. Esta es la fotografía de todas las piezas que nos presentan. En total veinte. Y aquí la tenemos en físico. Esta es un poquito más pequeñita que las anteriores que les presenté. Por ejemplo, las ollitas más pequeñas son de aproximadamente veinte centímetros. Tenemos dos un poquito más grandecitas que la primerita. Y tenemos también una olla grande. Esta batería tiene un precio de mil quinientos. Y es acero inoxidable. Tenemos otro modelo. Mister Alpha. Es prácticamente el mismo tamaño que la de Royal House. Vienen todas sus piezas, así como en la fotografía. Y esta tiene un precio de mil quinientos cincuenta. La ollita más grande es como de aproximadamente unos treinta y cinco centímetros. Y de alto, como unos veinte centímetros. Todas las demás son un poquito más pequeñitas. Tenemos otro modelito, también de Royal House. Este viene solamente con nueve piezas. Es, si se acuerdan, es esta batería en donde ustedes pueden juntarlas, ponerlas a la lumbre y calienta desde la que está hasta abajo hasta la que está arriba. Es este modelito, mil cuatrocientos. También la más pequeñita es de aproximadamente unos veinte, veinticinco centímetros. Las más grandecitas son como de treinta centímetros de diámetro y vienen como de unos veinte de alto. Y de aquí pues ya vienen las tres ollitas adicionales. Vamos a encontrar también juegos de sartén. Por ejemplo, tenemos este modelito de la marca Eco. Vienen las tres piezas, obviamente, pues viene el diseño de Eco. Es un material grueso y viene totalmente sellado. Y son tres piezas. Las más pequeñitas son como de veinte centímetros, luego veinticinco y ya luego la grande como de unos treinta y cinco centímetros. Y este juego de tres piezas de sartén tiene un precio de seiscientos veinte de la marca Eco. Recuerden que los precios que los estoy dando son precios fijos para llevarse una sola pieza. Y en caso de que quieran mayoreo, nos comentaban que disminuye el precio. Tenemos otro modelito también de la marca Eco. Es este juego de sartén. Viene desde el más pequeñito. Son tres, cinco piezas. Y una de las características es que viene en sus diferentes colores. Tenemos naranja, azul, rojo. Y la más pequeñita que también es azul, morada. Es moradita, la más pequeñita. Con seiscientos, de seiscientos. Otro modelito también de la marca Eco. Este es el más rojo, creo, y azul. Son cuatro piezas. ¿Cuánto? Seis noventa. Con un precio de cuatrocientos pesos. Estas son un poquito más pequeñitas. Y todas vienen en un solo tono. Antiadherente de uso continuo. Y tiene aluminio. Y me das uno de estos rojos. Otro modelito, también de la marca Eco. Con un precio de $330. Únicamente tres piezas. Es un poquito más delgada a diferencia de los primeros. No sé si se alcanza a distinguir. Es un poquito más delgada lo que es el aluminio. Y los primeritos, es un aluminio grueso. Por eso, obviamente, pues es un poquito más económico. Aparte de que estos son tres piezas únicamente. Pero fíjense bien el diseño. Está padrísimo. Y las tres piezas. No, nada más viene con diseño. El sartén más grande. Y las otras dos piezas son de color normal. Rojo, azul. Y ya el último sartén es el que viene con este diseño. Otro modelo también. Marca Eco. Es este modelito, 330. Es el mismo, pero cambia el diseño. 333 piezas de sartén de la marca Eco. Tenemos otro modelo. Que es este diseño. Estos ya son sartenes mucho más grandes. También son tres piezas. Y este modelito, Coq Mark, tiene un precio de 440. También es un aluminio grueso. Y es así el detalle del sartén. Los tres vienen del mismo tono. Otro modelito que tenemos es de la marca Lamex. Con un precio de 420. Son tres piezas. Son dos sartenes. Y es este en cuadrado. Que normalmente lo pueden utilizar para un omelette. O a lo mejor hasta como un tipo comal. Es cuadrado. Son tres piezas. Y también viene adicional lo que es la palita. Es un sartén de 28 por 28. Otro de 20 centímetros. Y otro de 24 centímetros. Que es el pequeño. Y su diseño. Lo voy a subir para que puedan ver el diseño. Es rojo con franquitas plateadas. Precio 420. Recuerden que este es un precio fijo. Una sola pieza. Y nos comentan que mayoreo. Pero ya baja lo que es el precio. Tenemos otro modelito. Este está súper pesadísimo. Es grueso. Viene un sartén pequeño de aproximadamente 20 centímetros. Otro de 25 centímetros. Y el más grandecito que es de 30 centímetros. La verdad está súper pesadísimo. Es de los antiguos. Y estos sartenes tienen un precio de 850. El modelito está súper pesado. No puedo ni cargarlo. Voy a agacharme para que ustedes puedan ver el diseño. Incluso aquí en la fotografía. Pues nos aparecen las medidas. Y la verdad está excelente el modelo. En la parte de abajo tenemos este otro modelito de la marca Carbon Fever. Viene como tipo salpicado. Con un precio de 730. Vienen también lo que son tres sartenes. El más pequeño es de 20. Luego es el de 25. Y luego es el de 30. 730 y también es un material grueso. Y vamos a encontrar dos colores. Este que es como color vino. Y tenemos uno que es como color negro. Con detalles en dorado. Vamos a encontrar también ollas Royal House. Que es este tipo sartén. Es un sartén grande. Más bien es como una olla. Tiene su manguito en forma de sartén. Y la tapadera es de cristal. Este modelito tiene un precio de 410. Está grandecito como de unos 50 centímetros. Y de profundidad como unos 20 centímetros. Otro modelito también es este diseño. Vienen dos sartenes profundos. Y viene uno extendido. Con un precio de 590. Y también viene grueso lo que es el material. Tenemos otro modelo. De la marca HSM. También es grueso. También es grueso el material. Tres capas de recubrimiento. Mangos. Soft touch. Base turbo inducción. Y ahora el 35% de energía. Este también está precioso. Y es un diseño elegante. Fíjense bien la terminación de los mangos. Viene emplateado. 800 pesos. Este juego de sartenes. Y la verdad está pesadito también. El diseño es en azul. Y ya en la parte de adentro viene como salpicado en blanco. Tenemos otro modelito un poquito más sencillo en diseño. Pero también es grueso. También está pesado. Son también tres piezas de la misma marca. Este viene en un solo tono. También de 20, 24 y 30 centímetros. Y también su manguito es en color negro. 800 pesos este diseño. Y tenemos diseños un poquito más sencillos. Tenemos este modelito también de 20, 25 y 30 centímetros. Con un precio de 730. Segovia. Segovia se llama. Y lo vamos a encontrar este otro modelo también. Son tres sartenes con un precio de 750. Estos ya son un poquito más sencillos. Pero también el material es grueso. En la parte de abajo vamos a encontrar arroceras. Tenemos por ejemplo este modelito. 1,250. Es de aluminio. La voy a intentar destapar a ver si... Ahí está. Y tiene buena profundidad. Aproximadamente 25 centímetros de profundidad. Está padrísimo el diseño de la marca Alpine. 1,250. Tenemos... Es de 36 lugares. Tenemos la de 32. 1,130. También el diseño de la parte de afuera está muy bonito. Tenemos la de 30. También de la misma marca. Con un precio de 1,000 pesos. También tiene buena profundidad. Tenemos la de 28 pulgadas. También misma marca. Incluso vienen aquí lo que son los hoyitos para cuando está caliente pueda salir el vapor. Tenemos la de 26, un poquito más pequeña, pero profundidad también es amplia. 25 centímetros aproximadamente. Con un precio de 680. Tenemos la de 24 pulgadas. Con un precio de 600 pesos. Las más pequeñitas que es de 22 pulgadas. Con un precio de 530. Y tenemos una más chiquitita. Con un precio de 500 pies. Y nos encontramos un juego de cubiertos. Viene incluso en cajita para que se quede bien protegido. La verdad se ve muy elegante. Con un precio de 1,650. Viene lo que son tenedores. Cuchara sopera, la cuchara cafetera. Y lo que es el cuchillo. Pero fíjense bien el diseño. Y son gruesos. Son muy, muy gruesos. 1,650. Y viene ya con su cajita. Para tenerla pues obviamente muy bien protegida. De este lado vamos a encontrar este juego de ollitas. Con un precio de 950. La tapita es de cristal. También las venden individuales. Por ejemplo, la de arriba tiene un precio de 220. Luego sigue la de 300. Y luego esta tequilla no tiene precio. 950. Vamos a encontrar más accesorios. Por ejemplo, Tenemos en 200 pesos. El One Step. Este pues obviamente ya lo conocemos. Vienen todas las tablitas para picar. O las formas de... De cómo podemos picar la verdura. Tenemos también un vaso para la licuadora con un precio de 100 pesos. Es un vaso para la licuadora con un precio de 100 pesos. Moldes. Tenemos por ejemplo este diseño en moldes. Son tres piezas. Y recuerden que son los ajustables. Son los que tienen para poder desmoldar con un precio de 170 las tres piezas. O tenemos juegos de cuchillos. No hay. Desde 200 pesos. 130. Y tenemos teteras de este lado. También diferentes precios. Diferentes colores y diferentes tamaños. Desde 230, 390, 370. 330 está de este color plata. Y 200 está de color negro. Tenemos aquí también juego de ollitas. De la marca Vincent. Por ejemplo, este modelito son tres piezas con un precio de 630. Y tenemos este que son dos piezas con un precio de 530. Son pequeñas. Por ejemplo, el de arriba. Esta que tiene su manguito. Es de aproximadamente 15 centímetros. Luego la otra debe ser como de 20 y 25. Son pequeñitas. Y en la parte de abajo también vamos a encontrar las famosísimas parrillitas. Tenemos por ejemplo esta de 370. Es la que nosotros le podemos colocar el gas. O tenemos esta otra en 900. Este diseño. Ya es eléctrico. Ya abrieron todos sus botones en la parte de enfrente para que uno ya nada más presione y va conectada a la mesa. Vamos a encontrar también básculas eléctricas. Tenemos este modelito con un precio de 450. También de este lado vamos a encontrar fruteros. Vamos a encontrar este modelito con un precio de 150 para poder ponerlo en el centro de la mesa. Son diferentes frutas en cada uno de los compartimentos. Y tenemos de este lado también parrilla. Parrilla magnética con cuatro quemadores. Por ejemplo, este modelo. Fácil de limpiar. Ahorro de energía. Tiene un precio de 7,660. Cuatro quemadores. Tenemos este otro modelito. De la marca Supra también. Cuatro quemadores. Y este modelo es un poco más grandecito. Misma marca. Un poquito más grande. Este modelito tiene un precio de 8,420. Y tenemos uno más grande. También son... Ah, este ya son cinco quemadores. Con un precio de 4,400. Están preciosos. Recuerden que todas estas son para empotrar. Ya uno puede comprar el mueble y ya este nada más se coloca. Tenemos otra también de la marca Supra. Un poquito más pequeña. También cuatro quemadores. También es para empotrar. Con un precio de 3,500. Tenemos otra parrilla de inducción. Cinco quemadores. Esta es un poquito más larga. Con un precio de 10,000. Tenemos otro modelito también para empotrar. Cuatro quemadores. Con un precio de 3,500. Y dice toda de cristal. Ha de estar muy elegante. Aquí en la fotografía de por sí se ve muy bonita. Ya puesta. Pero dice toda de cristal. Y tenemos... Parrilla de inducción. Tenemos dos quemadores de la misma marca. De esta ahorita nos falta preguntar el precio. Y de la misma marca, de la marca Supra, tenemos también parrillitas. Estas son parrilla de hierro fundido. Con un precio de 1,600. Dos parrillitas. Bueno, vienen dos quemadores. Subcubierta también de cristal templado. Y en la parte de abajo, vamos a encontrar una de 1,700. También son dos piezas, pero viene un poquito más grandecita de la misma marca. También tenemos parrilla de gas. También de la marca Supra. Con un precio de 3,300. Cuatro quemadores. Y ya en la parte de arriba, vamos a encontrar más sencillitas. Estas ya son para poner en algún mueblecito. Son cuatro quemadores de la parrilla. Con un precio de 665. De la marca Superflama. Tenemos este modelo. Cuatro quemadores. Con un precio de 780 pesos. También de la misma marca, tenemos este modelito en color gris. Con un precio de 800 pesos. Cambia, es el mismo modelito. Cambia la parte de aquí. No, es el mismo modelito. Nada más cambia el color. Y es la misma marca. Con un precio de 800 pesos. Tenemos este otro. Es un sartén gourmet, por así decirlo. Es una ollita gourmet. 1250. Lo que me gusta mucho de esta. Es que prácticamente es independiente. Y nosotros aquí, pues, podemos hacer todas nuestras comidas. 1250. 1250. De este lado vamos a encontrar las famosas ollas express. De la marca Eco. Tenemos este modelito que son 11 pulgadas con 1620 pesos. Y tenemos Eco de 23. Con un precio de 3,070 pesos. Vamos a encontrar también novedades como, por ejemplo, la licuadora de la marca Osterizer. Con un precio de 500 pesos. Es de plástico, lo que es el vasito. Tenemos el Nutribullet. Con un precio de 2,500 pesos. Es el original. ¿Qué cuesta? 2,050. Y vamos a encontrar este otro Nutribullet. Este es chico. NBC. 2,800. ¿Este cuánto? Viene también con sus aspas. Y tenemos, por ejemplo, batidoras. De la marca Oster. Este modelito. 760. Tenemos otro diseño. También de la misma marca Oster. Con un precio de 1,030. O tenemos de la marca Black & Decker. Con un precio de 8,55. En la parte de arriba vamos a encontrar también licuadora de la marca Ofesa. Con un precio de 550. Y tenemos una un poquito más grandecita. Con un precio de 5,70 en color negro y blanco. Tenemos también extractor para hacer jugos. También de la misma marca. Con un precio de 1,030. Y tenemos uno un poquito más pequeño. Con un precio de 350. De la misma marca también tenemos una batidora. Con un precio de 5,80. Y tenemos vaporizador portátil de la marca Oster. Con un precio de 1,000 pesos en dos colores. Azul y negro. Azul y negro. Y de este lado tenemos un hornito de la marca Elite Gourmet. Con un precio de 13,300. Vamos a encontrar más parrilla de este lado. Tenemos dos quemadores con un precio de 470. Otro modelito de la marca Superflama. Dos quemadores en 415. Y tenemos este otro modelito en 350. Tenemos con tres quemadores. Tenemos con tres quemadores. 660. La que sigue 600. Y el de Superflama. Que son tres quemadores con un precio de 430. De la marca Supra tenemos la campana extractora. Con un precio de 1,650. También vamos a encontrar estas mesitas. Que como son súper indispensables. Para llevar nuestra comida a la cama. O para transportarla de un lugar a otro. Con un precio de 150. Y vamos a encontrar también neveras. La más pequeñita con un precio de 350. Son para 6 latas. Más o menos 4.5 litros. Nevera personal 4.5 litros. En color rojo 350. Tenemos una de 22 litros. 30 latas. 680 pesos. Y vamos a encontrar un horno de la marca Oster. Con un precio de 750. En la parte de abajo también tenemos un horno parecido al de Oster. Pero este es de la marca Winnia. Este no lo tenemos ni en físico. Tampoco tenemos foto. Con un precio de 1,300. Es un poquito más grande que el Oster. Y tenemos también de la marca Hamilton Village. Este sí tenemos fotografía. Este es un horno de microondas. Con un precio de 2050. En la parte de abajo tenemos otro horno eléctrico de la marca Oster. Un poquito más grande que el que les presenté en la parte de arriba. Con un precio de 1,550. Y otro horno tostador de la marca Oster. Más grande todavía. Con un precio de 2,150. 2,800. Extra grande. Horno tostador extra grande. Forno electric. 2,800. No nos da los tamaños. Pero en la fotografía sí se ve grande. Y aquí dice extra grande. 2,800. Tenemos los juegos de ollitas. Que también son súper indispensables para nuestro hogar. Tenemos este modelito. 1,550. Cinco piezas. La más pequeñita es como de 20 centímetros de diámetro. Y como unos 15 centímetros de alto. Y de ahí van todos los tamaños. La más grandecita son como de unos 25 centímetros de diámetro. Y como unos 25 también de alto. 20, 25 de alto. 16 piezas en total. Junto con lo que son las tapas. Con un precio de 1,550. De la misma marca tenemos un poquito ya más grandes. También todo este set. Con un precio de 1,380. Es misma marca. Y tenemos otro juego de 8 piezas de la marca Victoria. Este ya es un poquito más grande. Son 8 piezas. Ya viene la más grande. Que sirve como para hacer nuestro atole. Y luego de ahí van las más pequeñitas. 8 piezas de la marca Victoria. Con un precio de 1,140. Tenemos este otro modelito con 8 piezas. Viene la fotografía. 8 piezas. Y aquí están todas las ollitas. 1,350. La característica es su detalle en el manguito. Que es este. 1,350. 8 piezas. Y tenemos otro modelo de la marca Shio. Royal House. Son estos modelitos con un precio de 750. Y aquí solamente son 4 ollitas. La más pequeñita es como de 25 centímetros. Y la grandecita es como de unos 35 centímetros de diámetro. Tenemos de la marca Alfa también. El juego de ollitas. Con un precio de 750. Te incluye una cuchara para tu atole. También están bonitos los diseños. También vamos a encontrar mesa de la marca Verona. Con un precio de 1,870. Largo 244 centímetros. Y alto 72 centímetros. Y ancho 76 centímetros. Son estas mesitas que nosotros podemos armar. Tenemos otro tamaño. 1,550. Una mesa de plástico rectangular. De 180 centímetros. Bueno, 1,80. Para 8 personas. Y tenemos ya la pequeñita. 990. La que se dobla la mitad. También de la misma marca. Y esta tiene 1,22 centímetros. Por 61 centímetros. De largo. 990. Tenemos licuadora de la marca Oster. Con un precio de 1,350. Otro modelito. 570. Este diseño en 570. Tenemos otro modelo. Con un precio de 2,200. Uso rudo. Alto poder. 1,500 watts. Tecnología premium. De este lado encontramos más de la marca Oster. 1,150. Son las licuadoras que tienen un solo botón. Y su vasito es de cristal. Tenemos una cafetera. 12 tazas de la marca Oster. Con un precio de 750. Y tenemos de este lado otra más grandecita. Dice nueva y reforzada. Coffee My Car. Con un precio de 1,980. Tenemos una crepera. Con un precio de 1,050. 32 centímetros de diámetro. Una freidora. De la marca Turmix. Aquí está la fotografía. Cómo queda la freidora. Con un precio de 1,300. Y tenemos otra un poquitito más grande. También de la marca Turmix. Con un precio de 2,470. Tenemos de este lado otra licuadora. De la marca Oster. 630 y son 4 potencias. Y en la parte de abajo vamos a encontrar extractores de jugo. De la marca Turmix. 2,650. Los tradicionales. O 3,300. Este que es un poquito más grande. Tenemos otro tamaño también. 2,950. Y de la misma marca Turmix. Tenemos lo que son. Una parrilla de inducción. Dos quemadores. Con un precio de 3,600 pesos. Y también vamos a encontrar de la misma marca Turmix. La palomera. Poco. Poco. Con un precio de 2,350. Y tenemos de la marca Élite. Poco. También. 1,800 pesos. Es un poquito más pequeña esta de Élite. A comparación de la Turmix. Y también tenemos en exhibición. Lo que son las ollas de precio. De la marca Presto, por ejemplo. Tenemos esta de 1,895. Que es una grandecita. Tenemos este otro modelito de 1,080. Tenemos una más sencilla. Y también más pequeñita. Con un precio de 885. Otra de 600 pesos. Ya estas son un poco más pequeñas. A comparación de las primeras. Si se alcanza a distinguir los tamaños. Y tenemos esta también de la marca Eco. En 630. Otro modelito. En 900. Esta ya empieza a ser un poquito más grande. Y tenemos una un poco más grande. De la marca Eco. En 950. En la parte de arriba vamos a encontrar también plancha. De la marca Tefal. Con un precio de 480. Tenemos este otro modelo de Panasonic. Con un precio de 630. Hamit or Binch. Que también es buena marca. Con un precio de 370. Un poquito más económica. Y tenemos este otro modelito. De la marca Oster. Con un precio de 430. También vamos a encontrar parrillitas ya más pequeñitas. Por ejemplo tenemos. De un solo quemador. Con un precio de 205. Y dos quemadores. Con un precio de 345. De la marca Super Flama. En la parte de arriba vamos a encontrar arroceras. Estas arroceras que normalmente las usamos ya para eventos sociales. Por ejemplo tenemos este modelito. Con un precio de 650. Tenemos este otro diseño. Con un precio de 470. Y tenemos este otro. Obviamente ya son más pequeños. A comparación de las primeras. Con un precio de 360. Y tenemos una pequeña. Con un precio de 315. Y de este lado vamos a encontrar las ollitas. También diferentes precios. Tenemos este modelito. Con un precio de 225. Estos diseños ya son de la marca E.S.T.O. Aquí viene el logo. Es una ollita de aluminio. De 28 pulgadas. Esta que les presenta aquí es de 26 pulgadas. Esta es de 28. Con un precio de 240. Tenemos otra ollita. Misma marca. Con un precio de 270. 30 pulgadas. 32 pulgadas. Con un precio de 290. 34 pulgadas. Con un precio de 330. 45 pulgadas. Con un precio de 450. Y 60 pulgadas. Que ya es la que está grande. Con un precio de 655 pesos. De este lado seguimos con las roceras. De 40 pulgadas. Con un precio de 510. 36 pulgadas. Con un precio de 400 pesos. 30 pulgadas. Con un precio de 285. Estas que ya son más pequeñitas. 28 pulgadas. Con un precio de 255. También en la parte de abajo. Vamos a encontrar juegos. Tenemos este modelito. Que están súper hermosos. En forma de cristal. Bueno es plástico. Pero se ve el efecto. Como si fuera de cristal. 110. Viene para partir el pastel. Tenemos huevo de cucharas. La cafetera. Tenemos la sopera. Y tenemos este grandecito. En sus diferentes precios. Cafetera 25. La sopera en 30. Y las grandecitas. En 50 pesos. Y en la parte de arriba. Tenemos los utensilios. Para cortar el pastel. Vienen los dos cuchillitos. Y vienen 6 accesorios más. En 110 pesos. Y ya de este lado continuamos con más tamaños de ollitas. Tenemos por ejemplo esta de 26 pulgadas. Con un precio de 425. 28 pulgadas. Con un precio de 460. 30 pulgadas. 550. 32 pulgadas. 570. Y 34 pulgadas. 675. Ya tenemos las más grandes de este lado. 45 pulgadas. 835. 60 pulgadas. 1160. Y de 100 pulgadas. 1550. Estas son de la propia marca. Y bueno mis queridísimos amigos. Si pudieron ver todo el recorrido. Están muy bonitos. Todas estas novedades para el hogar. Recuerden que nos encontramos aquí. En tienda SOS. Artículos para su cocina. Tanto encontramos productos de su propia marca. Como encontramos artículos de diferentes marcas. Los horarios de la tienda nos comentan que son de lunes a viernes. De 8 a 6 de la tarde. Y los días sábados hasta las 4 de la tarde. Los domingos obviamente no se elabora. Las formas de pago nos comentan que solo son en efectivo. Aquí en tienda. Y ellos si manejan lo que son envíos. A partir o el monto mínimo son de 10 mil pesos. Recuerden que los envíos son adicionales a la compra. El envío va por parte del cliente. Lo que es la guía. Y este siempre va a depender de lo que es el peso y el volumen. Para que ustedes lo tengan presente. Y nos comentan que puede ser por cualquier casa de envío. La que ustedes requieran. Simplemente les hacen llegar lo que es la guía. Y ellos ya se ponen en contacto. Para poder llevarles este producto hasta su hogar. También nos comentan que salida la mercancía ya no hay cambios. Así es que hay que estar bien al pendiente de todo lo que ustedes están comprando. Si es el modelo. Si es el color. Si es el tamaño. Si es lo que ustedes están pidiendo. Porque todos se lo checan. Aquí todos están bien organizados. Al momento de que ustedes eligen el producto. Ellos lo traen. Lo sacan. Se lo muestran. Ustedes tienen que checarlo muy bien. Y ya salida la mercancía. Pues obviamente ya no se reciben cambios por seguridad. Así es que los invitamos para que ustedes chequen todos estos productos. Los invitamos para que ustedes vengan aquí a Tienda SOS. Artículos para su cocina. Recuerden. Nos encontramos en lo que es Manuel Doblado. Número 141. Local A. Cerca de lo que es el Metro Tepito. Para mayor facilidad. Bajan de lo que es el Metro. Recuerden que al inicio del video les presento más o menos cómo llegar. La forma más rápida y sencilla es por el Metro Tepito. Salimos. Buscamos lo que es la calle de Manuel Doblado. Y prácticamente pegadito al Metro vamos a encontrar lo que es la tienda de SOS. Los invitamos para que ustedes vengan. Los dejo con todo este recorrido. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Regalarnos sus comentarios. Y los invitamos para que vengan. Y nos vemos en nuestro próximo videito. Bye.